¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Tom! No hay que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Ah, no manches! Es que dan uno contra uno, todos son. No, 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 son equipos son equipo. ¡Hijos! ¡Ah, si es cierto! Ya nomas queda ese Oh, eso es todo, lo tiré No manches, buenísima 8 bajotas Hijo este Buenísima Te dije que le va, no es por ti Te dije, ¿verdad? Ay, qué gozo Ay, qué gozo